El 29 de abril es el día de conmemoración de las víctimas de la guerra química. Lo estableció la Conferencia de los Estados Partes de las Naciones Unidas en su décimo período de sesiones, el 11 de noviembre de 2005. Esta conmemoración también reafirma el compromiso sobre eliminación de la amenaza de dichas armas, promover la paz, seguridad y multilateralismo. El 17 de junio de 1925 en Ginebra, Suiza, se firmó el protocolo que prohibía el uso de gases asfixiantes, tóxicos o similares. Sin embargo, casi un siglo después, se siguen empleando este tipo de armas sin distinción entre civiles y soldados, además de causar daños al ambiente y recursos naturales. Esta fecha tiene por objetivo invitar a reflexionar acerca de las consecuencias que trae emplear este tipo de armas y cualquier otra, por lo que se considera importante todo esfuerzo en favor de erradicarlas. Con información de Carolina Rivera, Notimex.